Te ves torpe en las intervenciones, los envidiosos se ríen de ti. ¿Acaso no deseas destacar y ser el mejor? Entonces... Les apoyo alguna sección del Seprona, pero es curioso que no los dejen ir armados. Lo que llevan es muy limitado, ¿no? Pues está la... no sé qué llevan exactamente, si llevan algún spray o alguna cosa, compañeros, pero es curioso que no vayan armados siendo los guardas que más agresiones sufren. Porque el activismo viene muchas veces de la droga, viene muchas veces de los propios sacofrados. Me gustaría puntualizar una cosa de los guardas de pesca marítimo, que son amenazados, paleados, inclusive a sus vehículos. Hemos visto en medios de comunicación cómo realmente han sido con rayones... Bueno, hemos visto en prensa sentencias que prácticamente ahora nos están dando un poquitito más de dirilla, ¿no? Pero así todo es un sector que, mira por donde lo mires, estamos hablando de muy preocupante y muy peligroso, en así llamarlo, ¿no? En el tema del mundo de lo que es el guarda de pesca marítimo, está con el furtivo que prácticamente te lleva lo que es un arpón, un fusil de aire comprimido. El tema de los guardas de caza, pues estamos hablando con gente, prácticamente cazadores, que llevan armas de calibre 12. Y hoy en día, tanto el Ministerio de Interior como la Dirección General de la Guardia Civil, se piensan, se piensan cada vez que váramos a solicitar para hacer un servicio un arma de fuego. Yo les invitaría a todos y cada uno de ellos que discrepan de nuestra figura, que se presentaran libremente con el único arma que podemos obtener, que es un simplemente bolígrafo. Bien usado puede ser un arma de doble filo también. Te ves torpe en las intervenciones, los envidiosos se ríen de ti. ¿Acaso no deseas destacar y ser el mejor? Entonces... ¡Gracias! ¡Gracias!